Las palabras también se jubilan, señores, y la RAE jubiló. Marina, este número es realmente muy significativo. ¿2.800 palabras? ¿2.800 palabras? ¿Por qué? Las palabras no se jubilan. Técnicamente, sí, salen del diccionario del sencillito, pero quedan, no se pierden. Aparecen y le ponen entre paréntesis una D. Yo estudié mucho esto. ¿Me dejás que te cuente? Sí. Como si no lo supieras. Le ponen entre paréntesis una D, que significa de desuso. Pero son siempre... ¿Ves que la letra K salió entera del diccionario? ¿Cómo se dijera? Ah, ¿viste? ¿La letra K? Sí. Todas las palabras con letra K salieron entera del diccionario. ¿En tu diccionario? En la RAE. En la RAE. Porque eran todas de origen, no, eran todas de origen árabe, hasta que en un momento volvieron a estar, hace ciento y pico de años. Bueno, ¿ves? Es así, es dinámico. Esto es así, palabras que estaban en el diccionario. Y en 1914, y ya no estaban en 2014, decidieron hacerles un homenaje y recordarles en una muestra de museo para las palabras que se fueron de gira. Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué se fueron de gira? Sí, pero las vamos a decir... No vamos a decirlas completas nosotros. Pero si yo estoy leyendo un libro de hace mucho... Muy bien, Osvaldo. ...y veo la palabra y no la entiendo. Voy al diccionario y no la encuentro. Yo sí, muy bien. Gran dilema para la RAE. En la web está, está en la web. Vas a ir al diccionario... ¿Vos tenés un diccionario de papel en tu casa? Sí. ¿Qué tamaño tiene el diccionario que tenés? Bueno, yo... No están todas las palabras ahí. Se van haciendo versiones que se van agregando. La RAE de todos los sueños agrega palabras. Mirá, yo tengo uno muy lindo que son de dos tomos. El María Moliner. Pero es así, el María Moliner. Exactamente, pero no se lea. Dale, pará. Quiero saber cuáles son los jubilados. ¿Cuáles son los jubilados? Porque hay muchas veces argumentos que tienen que ver con la evolución de la sociedad. Tiene exactamente que ver, Caro, con que caen en desuso. Simplemente que caen en desuso y las vas a encontrar en los diccionarios grandes, te aparece, ya te digo, con la D de desuso como algunas acepciones. Pero hay palabras, me dio bronca, porque me gustaron las palabras y las quiero traer de vuelta. A ver, las quiero traer de vuelta. Mirá, enseñorearse. Pero se usa. Hacerse señor y dueño de una cosa. No, está morta. Ya no está. No, eso se usa. No, estás jubilada. Enseñorearse. Es una palabra de la tercera edad. Pero es una palabra que yo uso. Bueno, es de la tercera edad. Mirá esto, Valdos. Churruscarse. Empezar a quemarse una cosa. Sería como el achicharrarse. Ponele, ¿eh? Hoy churruscaste las tostadas. No es llevar a alguien al churruca. No, no tiene que ver con el churruca. No, no, churruscarlos eso. Churruscarse. Se usa escritor suelo. Escritor suelo, es despectivo del escritor. Vos dirías escritor suelo. Nosotros acá, por lo menos en Argentina, dirías escritor sucho. No. Es escritor suelo. Discutilo con la Re... ¿Pueden llamarlo a Pérez Reverte? Y que lo discutan con ellos. No, Pérez Reverte es uno de los miembros de la Real Academia. Por eso, que llamen a uno de los miembros de la Real Academia y lo discutan con ellos. Yo no tengo la culpa si la jubilaron. Pérez Reverte, vos no sos un escritor suelo. No podés hacer esto. Igual, no, es un voto unánime de los miembros. No, hay muchos miembros. No, está. Yo hubiese hecho esto humildemente. Una publicidad de estas palabras para que se vuelvan a usar. ¿No? Más que jubilarlas. Enchurrascarse. Tengo más palabras, por favor. Enchurrascarse. 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 Estamos discutiendo la tercera y son 2.800. Dame otra. Dame tiempo. Esta es mi prefe. Esta la quiero traer de vuelta. Cocotriz. ¿Qué es un cocotriz? El femenino de cocodrilo. El de cocodrila es una cocotriz. ¿Y cómo se le dice cocodrila? Cocodrilo hembra, se le dice. El cocodrilo hembra, ¿ves? Cocotrices estamos con ustedes. Yo le podría haber dicho cocodrile y sin embargo te propongo cocotriz. Cocatriz. ¿No es un cabarulo? Cuñadez. Ese es espectacular. Me gusta la foto que es de cuñados. La foto que es de mi cuñado. La foto es tremenda. Qué grande, verdad. Lo hizo alguien. Alguien que creció en los 90. Hizo esta placa. Cuñadez es un cuñadez. Gracias, Marina. Cuñadez. Porque estoy aprendiendo. Pero estás aprendiendo arcaísmos. Cosas que ya no están en funciones. Me encanta. Camas 15. Camas 15. No seas un camas 15. Nunca te dijeron, ¿no seas un camas 15? Esta no la habías escuchado jamás en tu vida, Valdo Bazán. Jamás. No, pero me parece muy linda. Durindaina. Una durindaina. Esto debe tener una explicación. Esta no te la tengo, pero tiene una explicación. La vamos a llevar ante la durindaina, decís vos, por ejemplo. No, dice Cristina. Bajotraer me gusta también. Abatimiento. Estoy bajotraído. Tengo un tema que me tiene a bajotraer. Me da como que, excepto de la acepción de humillación. Es como maltraer. Sí, pero maltraer no viene de humillación. Estas son las palabras que, así como se indignan cuando entran palabras nuevas, te ponen wifi. Están bajotraídas todas estas palabras. No te gustan. No entiendo. Están bajotraídas todas estas palabras.